Hola, es Dua Lipa aquí. Ah, se crean. El gran parecido con Dua Lipa hizo que la actriz Marta Del Ojo y el creador de contenido, El Dino, realizaron un experimento en Guadalajara. Para enloquecer a los fanáticos de la intérprete, pues la actriz de 23 años se hizo pasar como una doble. Tengo 23 años y desde hace unos cuantos años, hace como 4 años cuando Dua Lipa se hizo muy famosa, me empezaron a decir a mí de, ay, estás igualita Dua, pensé que eras Dua. Oye, mira, ve su foto y así. Entonces, bueno, pues Dino me siguió y vio que traigo esto, como que cada rato me dice, no, te pareces, te pareces. La Región Montana asegura que nunca pensó que la gente la reconociera. Muchas personas llegaron conmigo a decirme, soy tu fan, por favor, mándale saludos a mi hija. Pues si les gusta el contenido de bromas, se pueden suscribir a mi canal, se llama El Dino. Subo video dos veces a la semana, martes y jueves a las 5 de la tarde. Y me pueden seguir en Instagram, eldinosaurio-bajo. Empelos Laurel. ¡Vale, bien, käy! Gracias.